Y únete a la cruzada, quédate en la casa con Tommy Ray Quédate en la casa huevón porfiado, ahora Quédate en la casa huevón porfiado, ahora Si te crees Superman y vas a salir igual En el velorio el negro José así te va a bailar Dímelo, Rogelio Rojas, la máquina creativa Y esto va para ti, para ti que haces fiesta en cuarentena Para ti que crees que estás en vacaciones, ¡sácale multa!